Yo me arrancao el corazón del pecho Ninguna zorra pa' jugar con esto ¿Por qué me sigues buscando? Dilo ¿No ves que yo ya duermo tranquilo? Yo me arrancao el corazón del pecho Ninguna zorra pa' jugar con esto Solo contesto si es dinero o sexo Y que Dios me perdone si el amor no es eso Fin Oh, mandé los recuerdos a Limbo Quedó con otra y me la ching Go, eso es pa' no perder el ritmo Es solo por pasar el rato Es solo por pasar el rato Es la aventura, no el contrato Es la aventura, no el contrato Es el dinero, no el trabajo Es el dinero, no el trabajo Tú no lo ves como lo encajo Tú no lo ves Tienes silenciado los sentimientos por ti Si preguntan por lo que miento es por ti ¿Por qué cambiaste en un momento? Y yo te cambio no estoy lento Yo me arrancao el corazón del pecho I just wanted you to know Don't know where I'm supposed to be Yeah, I used to fly my tire Wings of chains fighting with me Baby, nothing really matters What the hell has happened to them? Kissing your wrist, kissing fire Girl, let me take you out Yo me arrancao el corazón del pecho Yo me arrancao el corazón del pecho Yo me arrancao el corazón del pecho Ninguna razón va a ahorrar con esto ¿Por qué me sigues buscando? Dilo, ey Yo me arrancao el corazón del pecho Yo me arrancao el corazón del pecho Ninguna razón va a ahorrar con esto Solo contesto si es dinero o sexo Y que Dios me perdone si el amor no es eso I just wanted you to know If you ever listen strong I want you to run to me For me For me, yeah Baby, I can be your own I come from another world We can fly with the mirrors For me For me For me For me For me For me